Bueno, vamos a presentar a don Enedino, que si nos puede comentar, aunque él viene de un proceso que no es una presa, pero sí es un trasvase de agua que quieren llevar del municipio de Amatlán hacia la ciudad de Córdoba. Entonces, si nos comenta, don Enedino, a qué se enfrentan y cuáles son los logros que han tenido, básicamente. Bueno, nuevamente buenos días. Si nosotros no somos solo un grupo, somos muchos grupos. Afortunadamente hemos logrado reunirnos con la mayoría de los colectivos y asociaciones civiles de Amatlán, de los Reyes y de toda la región y Veracruz, para detener un proyecto de muerte que era el trasvase del río Toyac para la ciudad de Córdoba. También el municipio de Amatlán, el año pasado tenía intenciones de llevar para la Coca-Cola, para el Grupo Bimbo, para el Grupo San Roque, 18 pulgadas de agua del mismo río Toyac. Le dijimos que no, que no era posible. Esto ha traído consecuencias, nos han dejado sin obras, el Estado nos ha dejado sin obras. Es una agresión constante por los programas sociales. Lo hemos logrado sin ese tipo de apoyos gubernamentales, impactar a la sociedad de alguna manera en el sentido de, con proyectos, ir saliendo adelante con la gente. La gente ahora cree en nosotros, la gente ahora sabe que trasvasar el río Toyac no es la solución, porque hay 120.000 hectáreas en las zonas de Cutlagua, Carrillo, Toyac y Amatlán, que van a ser impactadas directamente. Sabemos científicamente que el pico de Orizaba, que es nuestro afluente de agua, nuestra fuente de agua, tenía 10, 12 glaciares hace unos 45 años, 50. Ahorita tiene dos, debido al calentamiento global, ha bajado el río brutalmente, sin sacarle ni una gota de agua. Los científicos dicen que Beacruz, Boca del Río, Medellín, la zona costera, se queda en agua en los próximos 10 años, sin sacar ni siquiera un poquito de agua, solo con el calentamiento global y el gasto de los glaciares. Nosotros estamos en lucha permanente, estamos en contra de las contaminaciones, hemos logrado, gracias a Dios, impactar tanto a la sociedad, que ahora la sociedad nos busca como si fuéramos dependencias gubernamentales y a todos les cubrimos, gracias a Dios, sus necesidades de ser dirigidos a una lucha que parece imposible, porque las dependencias de Semarnat, Profepa, Conagua, CNA y todas las dependencias son de membrete, solo cobran, no sé para qué están ahí, pero bueno, existen, solo comienzan nuestros impuestos. Desafortunadamente les sirven a los grandes intereses, a los grandes capitales. Hasta la fecha, hace tres años, gracias a las organizaciones sociales, dentro de ellos impactamos mucho con la vida, logramos detener este trasvase de agua que ya estaba con tubería, con un cárcamo, a todas luces violatorios de la Constitución, porque los trasvases de agua no se hacen sin hacer mediciones en diez años mínimo, ellos lo hicieron en el mes de agosto una sola vez y con eso decía el gobierno, es que… bueno, nos sentamos a dialogar con Javier Duarte directamente también, les decía que era una cucharita de agua nada malo que se iban a llevar, cuando totalmente es una mentira. Sabemos por la capacidad de las bombas de agua que pensaban instalar, que si usted saca cuatro, doce o dieciocho pulgadas, las convierten en treinta o más pulgadas de agua por la potencia de las bombas, entonces de salida es mucha agua, entonces iban a secar ese río en menos de tres años. Logramos conservarlo, la lucha continúa, les comentaba hace un rato que dejamos ahorita tomadas instalaciones de una empresa recicladora de aceites, que ensucian el agua del río Toyac con sus desechos, también ensucian el aire a través del humo que emiten. Entonces hemos estado apoyando inclusive también a la sociedad de la cabecera municipal y pues hay grandes luchadores de Kimiapo Unido, de Amarlán Ya Despertó, de Por un Veracruz Limpio, que también encuentran representantes acá ahorita. Entonces ellos no podrán mentir que hemos estado ahí trabajando hombro con hombro, que hemos estado unidos con los de Veracruz, que también encontramos un representante acá, con Ciencia Ciudadana, con Fuente Moreno, con los CICS de Tequila, con Tequila Zongólica, todos Zongólica. Gracias a Dios hemos estado trabajando con ellos unidos, con la red MOCAP nacional e internacional, con la vida, con todos los organismos que no nos hemos separado ni un segundo y que nos ha dado mucha calidad social ante los gobernantes. Pero bueno, yo quisiera que ahorita el gobernador se atreviera a tratar de trasvasar nuestro río, porque va a recibir la derrota más impresionante de su existencia que ya le queda poquito tiempo. No se imagina hasta dónde ha despertado a la gente en aquella región de Cuitláhuac, Yanga, Carrillo, al grado que si quieren un movimiento armado lo van a tener. Entonces, no esperamos llegar a esos términos, pero bueno, es algo que vamos a apuntar por hacer. Muchas gracias y estamos en lucha y estamos sin ningún miedo. El último oferta, porque nos han ofertado de todo tipo de dinero y nos han logrado gracias a Dios impactarnos. No tenemos ni nada de dinero, pero tampoco lo necesitamos. Necesitamos de la vida y de la salud humana. Hace un mes y medio me hablaron los grupos políticos para decirme que había un importante derrama de dinero que trasvasáramos lo del río, que arregláramos el río y les digo que no es posible, que desafortunadamente están con la persona equivocada. Muchas gracias, les agradezco.